El gobernador interino Guillermo Pacheco Pulido aseguró que en menos de una semana habrá un pronunciamiento a las exigencias de los concesionarios al incremento a la tarifa del transporte público y a los usuarios de la red urbana del transporte articulado Ruta Línea 3, cuyas unidades han sido insuficientes para prestar un servicio adecuado. ¿Cuál sería la idea del secretario y yo espero que él la maneje? ¿Cuánto la van a presentar? Pues ya la tienen, ya están estudiando. Yo calculo que una semana más tenga reuniones con los interesados. Paralelo a tener una concesión es tener el vehículo en buen estado. Es una obligación. Para Reto Diario informó Adrián Ramos.